Con una triste noticia de último momento, falleció China Zorrilla a los 92 años, lo confirmaron familiares. Ella estaba internada en Uruguay por problemas respiratorios. La información que teníamos hasta el momento era la siguiente, te contamos todo en este informe. El director de la Asociación Española, el sanatorio donde se encontraba internada China Zorrilla, había hablado con los medios ayer, los medios uruguayos, y había informado que la salud de la actriz ya era delicada y que se había grabado durante el martes. Dijo, hoy no está tan bien como estaba ayer, informó el doctor Eduardo Grandal el martes a Radio Monte Carlo de Uruguay. El médico acotó que China Zorrilla tuvo nuevos episodios de broncoespasmos, lo que obligó que deba utilizar nuevamente la máscara de oxígeno. El futuro es un poco difícil de ver, dijo también Grandal, quien explicó que el hecho de que sufra EPOC y su avanzada edad no favorecían a su recuperación. Esto fue el último parte médico. Exacto. Mientras tanto, las redes sociales, fanáticos y personalidades de la farándula pidían cadenas de oraciones por la recuperación de la legendaria actriz. Se esperaba un nuevo parte médico durante el día de hoy, así que cuando tengamos la información, por supuesto, vamos a estar dándotela. Exactamente. Su nombre completo, Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida popularmente como China Zorrilla. Había nacido en el año 1922, exactamente el 14 de marzo. Una gran actriz con una enorme trayectoria en cine, en teatro. Una gran trayectoria. Todos la recordamos esperando en la carroza, en la película, Besos en la frente. Una de sus últimas obras fue Camino a la Meca. Camino a la Meca en teatro. Estuvo, por supuesto, en televisión. Es increíble la trayectoria de esta gran actriz que hemos podido disfrutar. Continuamos nosotros aquí en M. Show Noticias. Vamos a cambiar totalmente el tema. Fuerte abrazo a toda la familia y a todos sus amigos, por supuesto.